Hola, buenas tardes. Ayer les comentaba que habíamos tenido un fin de semana accidentado. Evidentemente estamos todavía con la resaca y con los ecos de ese fin de semana. Un fin de semana donde un jugador de un equipo cadete de fútbol de Fuerteventura, concretamente del Eurolajares, Mario Ramírez pasó prácticamente en el Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura, producto de una patada de un jugador contrario del Playas de Sotavento. Esto, señores, se nos va de las manos. El fútbol base, todos los fines de semana, todos los lunes, tenemos que abrir con alguna incidencia con respecto al fútbol base. Todos tenemos que oponer de nuestra parte, tanto los padres como los entrenadores, como los clubes, como el colectivo arbitral, todos porque la base, estas categorías son precisamente para enseñar, para que los niños no necesitan. Yo pienso, siempre digo lo mismo, pienso que en estas categorías no se necesitan entrenadores, lo que se necesitan son educadores. Pero, pero, desde hace tiempo, aquí en la isla de Fuerteventura, en todos los equipos, no hago distinción, en todos los equipos lo que prima es el ganar. Ganar, ganar, ganar y ganar, a cualquier precio. Y eso, evidentemente, lo estamos pagando. Hace falta una gran sentada entre todos para poner las bases, para sentar las bases y que esto no se vaya de las manos. El muchacho, Mario Ramírez, ya se encuentra en su domicilio, pero ha pasado, tanto él como su familia, ha pasado un tremendo fin de semana, aunque con un final feliz. Y no sabemos si también va a ser un final feliz lo del futbolista del Erbania, Braulio, un jugador que viene ya de vuelta, un jugador que ha militado en varios equipos de la primera división, que esta temporada lo presentaba el club deportivo Erbania como uno de los grandes refuerzos, junto con Ale Peraza, para tratar de dar el salto de categoría, para dar un salto de calidad, si cabe, el conjunto de la capital. Bien, pues Braulio, el pasado viernes, también sufría una lesión. Una lesión que le puede apartar ya definitivamente del fútbol. Braulio ya tiene sus años, pero la lesión, el muchacho es realista. Ayer comentaba, no soy ni pesimista ni optimista, soy realista. Y me da la impresión de que la lesión es importante. Quizá mañana podemos darles ya alguna noticia más concreta. Estará pendiente de esa resonancia, de esas pruebas que le van a hacer, pero, repito, el tema de Braulio está bastante complicado. Parece ser unos ligamentos en su rodilla, una rodilla maltrecha ya desde hace dos temporadas, pero con esa buena condición física del futbolista, con ese cuádriceps que tenía el futbolista, eso le evitó pasar por el quirófano. Sin embargo, una jugada tonta, una jugada fortuita, el pasado viernes, en el inicio de la competición liguera, frente al gran Tarajal, el futbolista de Lerbania se lesionaba de gravedad. Y también se lesionaba de gravedad Cristian Callejón VI, de lucha canaria. Mañana va a ser intervenido quirúrgicamente del tendón rotuliano. Bueno, en la luchada, en la agarrada, con el puntal A de la Antigua, con Kiren González, el luchador del club de lucha Unión Norte se resentía, quedaba tendido en la arena e inmediatamente se daba en cuenta del alcance de la lesión. No sé si va a decir adiós ya a la temporada, pero al menos cuatro o cinco meses no se nos va a quitar nadie, al bueno de Cristian Callejón VI. Bueno, pues esas son las noticias, son las noticias, noticias tristes, noticias de lesiones. No nos gusta, evidentemente, nunca abrir ni hablar de lesiones en el mundo del deporte. Y tenemos que hablar de la selección, de una selección sub-35 que se va a enfrentar en la península, en el Campeonato de Comunidades Autónomas. Bien, pues una selección que el miércoles entrará en Tenerife, se va a disputar un partido amistoso frente al Santa Úrsula y ya el jueves partirán a Madrid, donde tendrán que enfrentarse a la selección del País Vasco y también de Madrid. Hay tres futbolistas, tres futbolistas de un equipo majorero, concretamente del Unión Puerto. Son Alex Congiu, Cone y José El Chata. Los tres jugadores han sido convocados por el seleccionador, por Sergio González y Gari. Aparte de estos tres futbolistas, han sido convocados los siguientes. Por parte del Santa Úrsula, Juan Jesús González León, Feli Rafael Alonso y Miguel Rodríguez Pérez. Del Guimar, Pablo Gil Reyes, Juan Luis Dionís Betancur, Ángel Daniel Rodríguez Hernández y Enrique Ruiz Viera. Del Atlético Victoria, Daniel Hernández González. Del Marino, Bamba Ñedé, Tsunami Sánchez Rodríguez. Del Vera, Sergio Simón López. Del Ibarra, Alexis Ramos López. Del Lanzarote, Miguel Gopal Alcántara. Y del San Pedro Mártir, Ruimán Arbelo García. A ellos, evidentemente, se suman estos tres futbolistas del Unión Puerto. Como les decía Alex Congiu, Chata y Cone. Y una pregunta. No hay ni un solo futbolista del Tenisca, Atlético El Paso, Gran Tarajal, San Fernando y el Tamaraceite. Son equipos punteros. Son los equipos que van arriba, junto con el Marino. Bueno, la selección está conformada por futbolistas del décimo puesto de la tabla clasificatoria en tercera división para abajo. No sabemos el sentido que tiene esta selección. No hay, por ejemplo, ningún futbolista, les repito, del Gran Tarajal. No hay ningún futbolista del Tamaraceite. No hay ningún futbolista en esta convocatoria del Atlético El Paso. No hay ningún futbolista del San Fernando. Bueno, pues nos imaginamos que Sergio González y Gary, que son los seleccionadores, sabrán el porqué. Una selección, repito, que el miércoles entrará en Ternife frente al Santa Úrsula y el jueves partirá ya con destino a la capital. Nada más. Gracias por acompañarnos en este tiempo de deporte en Fuerteventura al Día. Mañana más a esta misma hora. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!